En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. No viene en el país asunto más dramático en el cual ocuparse, que el que nos está llegando, no a cuentagotas, sino ya a borbollones desde La Habana. En La Habana están manejando nuestro destino. El destino de los colombianos no está en manos ni de nuestro Congreso, ni siquiera de la presidencia de la República, o de nuestros jueces, o del poder popular, del poder del pueblo, del poder de la democracia en absoluto. Está en manos de los bandidos de las FARC, del señor de la calle, del señor Sergio Jaramillo, y con otras comparsas que tienen allá diciendo que sí a todo y que les importa una higa qué es lo que vaya a pasar con Colombia. No se entregaron, no se entregaron definitivamente. Sumemos estos asuntos. El día domingo escribía para las dos orillas un artículo que resultó premonitorio. Se llamaba el glifosato ha muerto, viva la cocaína. El glifosato ha muerto. El presidente Santos, haciendo las cosas como las hace siempre, es a través de truco de jugador de pócar, resolvió acabar con el glifosato, dice que porque produce cáncer, es peligrosísimo el glifosato. Como si no estuviera probado por mil estudios científicos que el glifosato no tiene ninguna incidencia de ese tipo, se utiliza en toda clase de faenas agrícolas, pero además la aspersión de los cultivos ilícitos se hace sobre los campos de coca. ¿Y dónde están los campos de coca? No en las ciudades colombianas, no en sus alrededores, en los sitios más apartados del país, donde no hay población colombiana, los únicos pobladores circundantes son los micos, las culebras y los narcotraficantes. No más, son los únicos que estarían en peligro si es que hubiera alguno por la aspersión del glifosato. Pero se trataba de darle gusto a las FARC, ya el procurador general de la nación, y esto no lo sabíamos nosotros, reveló que es una de las salvedades de las 28 salvedades que las FARC dejaron a los tres primeros puntos supuestamente acordados ya en La Habana. Y esa salvedad era precisamente esa, que se exigía la eliminación del glifosato como condición para firmar la paz. Es decir, las FARC quieren firme su negocio. El negocio más fabuloso que hay en Colombia, esto vale muchos miles de millones de dólares al año. Aquí seguimos creyendo que los grupos económicos y los grandes cacaos son los que hemos conocido toda la vida y que tienen sus balances registrados y auditados, y que tienen asambleas, y que tienen superintendencias. Y la gente puede ir a las asambleas y conocer qué es lo que están haciendo el grupo Avalu, el grupo Santo Domingo, o cualquiera de los grandes grupos económicos que hay en el país. Lo que nadie sabe es cuánto tienen en recursos las FARC, cuántos miles de millones de dólares se están ganando por año en el terrible, detestable, oprobioso negocio de la cocaína. Y a esos es a los que les estamos entregando el asunto. La eliminación del glifosato era un paso más, tal vez el último necesario, para acabar con toda la lucha del país contra la droga. Ya habíamos eliminado la extradición, habíamos eliminado los bombardeos, primero de derecho con decisión del presidente, y luego, de hecho, o han vuelto ustedes a huir de un bombardeo a un campamento de las FARC. Desde luego que no, eso está eliminado. No hay ninguna lucha contra los activos de las FARC, se acabó la lucha contra el lavado de activos, y ahora con el glifosato se les completa el círculo para que hagan de la cocaína su inmenso, su gigantesco negocio, que les da un poder económico tal que acaba con todo. Porque tienen otro negocio también que hay que recordar, que es el negocio de la minería ilegal, que está destruyendo los ríos de Colombia y las selvas de Colombia, por donde circulan ahora, por esos ríos, donde antes había agua, agua esperanzadora para un mundo que se muere de sed. Ahora lo que circula es mercurio. Pero ese mercurio sí no le produce ningún desaliento ni ninguna preocupación al doctor Alejandro Gaviria. Él está preocupado es por el glifosato en las selvas, pero no por el mercurio en los ríos que está matando físicamente, por ejemplo a los niños del Chocó. Los niños del Chocó no valen la pena, doctor Gaviria, ¿no es cierto? Como son negritos, y como son niños, y como son pobres, y como también están perseguidos por el cura Giraldo, a usted no le inquietan. Usted los deja morir. Eso no tiene ninguna importancia. Las FARC, pues, con los negocios que tienen, la cocaína, la utilización, la explotación inmisericordia de los ríos para efectos de minería ilegal, y el contrabando de combustibles de Venezuela, con eso tienen listos para ser la organización criminal más rica del mundo. Una publicación internacional las dio como la tercera más rica del mundo, está equivocada. Es la más rica del mundo. Pero eso no es lo único que nos está ocurriendo. Es que ya ayer el noticiero RCN de Claudia Gurizati, que está haciendo periodismo de verdad, el periodismo que uno quiere ver en la televisión, lo está haciendo Claudia Gurizati en RCN, hizo un reporte sobre lo que es la invasión de tierras. Señores, la invasión de tierras ya comenzó. Y en grande, el presidente Santos dice, respetaremos la propiedad privada. Y manda a sus bandidos, manda a sus Carmen Palencia, a que invadan las tierras con ametralladora en la mano. Eso es lo que está pasando. El superintendente de Notereo y Registro, que es un hombre serio y valeroso y juicioso, un hombre respetable, ha tenido que salir a decir, esto es un gran peligro para las instituciones y para la primera y fundamental de ellas, que es el derecho de propiedad privada en las zonas agrícolas. Derecho de propiedad privada perseguido por todas partes. ¿Qué está pasando en la altillanura? ¿Por qué a los inversionistas en la altillanura los están tratando a las patadas? En un país que tiene ese recurso gigantesco, inmenso, para hacer un desarrollo agrícola que sea modelo en el mundo. Ah, allá llegaron grandes inversionistas. Llegó el señor Efromovic, llegó el doctor Luis Carlos Sarmiento, llegaron los ingenios de Riopaili y Castilla a ser patria, a construirla sobre la base de un desarrollo agrícola en grande escala como el que el país necesita. Pues no, a caerles encima, a derrotarlos, a destruirlos, porque viene la era de las FARC. Y ya empezó la era de las FARC con la invasión de tierras y con toda clase de limitaciones y de persecuciones a cualquiera que pretenda ser inversionista a grande escala en el campo colombiano. Como si esto no fuera bastante, ayer en las horas de la noche, en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, se le dieron facultades al presidente Santos para legislar en materia agraria como le dé la gana. Es decir, para cumplir los compromisos que tiene con las FARC en La Habana. Siempre se dijo que es que los acuerdos, lo dijo el presidente Santos, que es un mentiroso compulsivo, que es un tramposo profesional, que todo lo acordado en La Habana sería sometido al escrutinio del pueblo colombiano. Pues no, anoche, a altas horas de la noche, contra la oposición del presidente Uribe y del Centro Democrático, aprobaron unas facultades al presidente, dice que para la paz, decía el ministro de Hacienda, claro, para la paz a la manera de las FARC, para entregarles el campo, para cavar la propiedad privada, para dejar los 20 sitios, que por ahora se dice que son 20 que van a estar manejados por las FARC, 20 caguanes a lo largo del territorio nacional, les entregaron el país. Y lo que faltaba, ya quedó probado con un debate lamentable en los Estados Unidos, donde Marco Rubio enfrentaba a la Secretaría de Estado, que no tenía más remedio que salir con esas evasivas de quien ha sido pescado con las manos en la masa sobre la devolución de Simón Trinidad. Viene Simón Trinidad para Colombia, pero pasando primero por La Habana para llegar aquí como el protomártir y como el gran candidato de las FARC a la presidencia de la República, desde luego respaldado por los fusiles que van a tener en sus manos porque no va a haber entrega de armas, sino lo que llaman la dejación. Y de pronto, un ejército de invasión preparado en UNASUR por el señor Samper, a quien veíamos descubriendo un inmenso óleo en la Casa Rosada, en la Argentina, al lado de Cristina Fernández. ¿De quién era el óleo? Nada menos que de Hugo Chávez. Nos están preparando un ejército de invasión de UNASUR que venga a Colombia y que acabe con el ejército de Colombia. El único que no lo sabe es el general Lasprilla, que no se da cuenta de nada. Triste papel, triste papel el del general Lasprilla acabar con la gloria de un ejército de 200 años de historia y de tradición. Señores, acabaron con Colombia. Vamos a seguir en este proceso denigrante y detestable. Ocho niños fueron rescatados al azar por el ejército de Colombia y los ocho niños tenían enfermedad de transmisión sexual. Los utilizan como esclavitos sexuales y son miles de ellos, pero eso no importa. Lo grave es lo que pasa en Nigeria con lo del Boko Haram. Lo que pase con los niños y las niñas de Colombia no importa. Si importa, además, porque ese es el tenor moral de las FARC, porque ese es su estilo, porque esa es la manera como van a manejar el país ahora que Santos se los va a entregar. Colombianos, hay una última oportunidad. Estas elecciones de octubre tienen que ser unas elecciones de castigo como nunca se le han dado a un gobierno entreguista. Y hay una esperanza con el centro democrático que levanta las banderas de la recuperación moral de la República, de la salvación de este país, que se lo entregaron en manos de las FARC, como aquí quedó ampliamente demostrado.